¿Qué pedo caras de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefra de Juegos Este día les tenemos noticias muy, 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 pero muy interesantes para todos ustedes Y sobre todo les quiero traer que no parpadee tanto porque en el último video vi que estaba parpadeando muchísimo Y la neta, no sé por qué parpadeo tanto en el video Neta, no es como que parpadee millones de veces por segundo mientras estoy hablando por la calle normal Así que hoy les intentaré dar un video en el que no parpadee como puto loco Y me está costando un chingo porque estoy tratando de dejar abiertos los ojos Así que si me veo raro, díganme si prefieren parpadear o no parpadear O un intermedio que creo que es lo sano, pero para llegar a eso sano tengo que pasar por este extremo Así que vamos con las noticias La primera del día de hoy es que Sony te puede pagar un millón de pesos Solamente por casi casi por hackearlos O sea, te dice, ¿sabes qué? Si me hackeas, toma, por chingón te doy un millón de pesos Mira, te explico cómo está esta cosa Sony se unió junto con una cosa que se llama HackerOne Que son personas que les ayudan a descubrir vulnerabilidades del play en general O bueno, de cosas en general Pero en esta específica es para beneficiar el PlayStation 5 Porque tienes que encontrar defectos que tenga el 4 Tanto en la interfaz como en el online o lo que sea Y por errores críticos técnicos te van a dar hasta un millón de pesos Un millón de pesos así literal Pero obviamente no va a ser cosas como Ahí es que se enfría mucho Ahí es que el ventilador no sirve Ahí es que no me carga en 4K O sea, no, 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 no O sea, cosas bien establecidas con tu fundamento Cómo le hiciste para hackearlo Cómo le hiciste para penetrar su defensa, etc Si logras eso, Sony te da un millón de pesos Y si te lo da, a mí me das un cachito por contarte Assassin's Creed Valhalla ya está Es que nunca sé cómo pronunciar esas cosas también No sé si quieren que le diga Valhalla, Valhalla Como ustedes quieran Pero Assassin's Creed Valhalla o Valhalla O como ya, no me importa Está cancelado o qué pedo Porque su director acaba de abandonar el juego Y tú te preguntarás, bueno, qué le pasó O sea, seguramente fue algo de Forza Mayor O alguna cosa ahí del trabajo Y sí, efectivamente fue algo del trabajo Porque este director del juego Fue acusado de agreder sexualmente a una de las trabajadoras Y aparte de engañarla sobre su posición dentro del matrimonio Porque le dijo que no estaba casado Cuando sí estaba casado Y pues se cogió a la trabajadora Y pues hubo ahí un desmadre Y ya, este, dijo ¿Sabes qué mejor? Yo no voy a afectar mi imagen pública Yo no voy a estar haciendo estas payasadas Yo mejor me retiro Ahí está Ubisoft tu juego Y pues busca qué hacer Hasta eso no se fue en malos términos Porque dijo que estaba en buenas manos el juego Que les iba a ayudar en lo que necesitaran Pero que él ya no era parte del juego Pero a mí me preocupó un poco Porque muchas cosas sí dependen del director que tenían Y pues dejar un juego así en desarrollo Que se veía tan prometedor Puede afectar el rendimiento Sí, sí puede Pero también no creo que sea algo determinante Bueno, también depende de qué juego hablemos, ¿no? Pero qué bueno que estaba poniendo a Ubisoft Aún así que lo acusaron de cosas Y seguramente le tronaron el matrimonio Y casi, casi le jodieron la vida Y alguien que también es súper buen pedo Porque eso son sus 10 segundos para echarme flores Es el siguiente Enchufe Dorado Que nos dice lo siguiente Es el representante de Hamilton Y nos dice Hola Rey Enchufe Me encantan tus videos Y espero que sigas haciéndolos Porque son geniales Muchas gracias El TikTok de Hamilton es Arroba guión bajo Hamilton guión bajo Así que por favor Sigan a Hamilton Aquí te lo voy a dejar escrito Y también en la descripción Ya sabes que le picas al link Y te lleva directo a los 10 segundos Y pues un saludo para todos Desde México Muchas gracias a ti Hamilton O bueno Representante de Hamilton Adulzando un nuevo Pokémon Que se ve increíble Que se llama Pokémon Unite Y pues la verdad es que Yo creo que va a ser Todo menos unir a la gente Porque es un MOBA Y tú sabes que los MOBA Están catalogados Como los juegos más tóxicos de la historia Porque dentro de ellos está LOL Y está Dota Y cuantos más En los que solamente se flamea Al equipo rival Y a tu mismo equipo también Pero bueno Sin echarle más tierra A estos juegos Pokémon Unite Se ve bastante bien Va a ser para Switch Y para móviles Por si tú decías No, no mames No lo voy a jugar Si no tengo Switch Para ricos eso Y sí Si te lo concedo Es para ricos O para gente que le echó ganas Pero También va a estar para móviles Entonces eso ya es para todos Y dijeron que probablemente Podría llegar a PC El trailer del juego Está con comentadores arriba Así que se cree que puede tener Un rango de eSport En algún momento O que eso es lo que busca Nintendo El juego lo está haciendo Tencent Que es muy famosa Por hacer muchísimos juegos En general Son chinos Y son muy buenos Haciendo juegos Pero por alguna razón No meten sus juegos A la misma china Quizás nos están idiotizando A todos para que ellos Dominen el mundo No lo sabemos Pero Pokémon Unite Ya me idioticó a mí Y fusiona dos cosas Que me gustan muchísimo Que son El LOL Y Pokémon Entonces creo que ya no voy a hacer Nada de mi vida Lo siento Phil Spencer El director de Xbox Vio el directo de Playstation 5 Donde revelaron la consola Y dijo ¿Sabes qué dijo el mamador? Yo me tranquilicé Así dijo el güey Así dijo Phil Spencer Porque dijo Yo vi el trailer Yo vi la presentación de la consola Y yo me quedé tranquilo Yo descansé por dentro Porque sé que vamos bien Para esta nueva generación Sé que el Xbox viene Con mejores gráficos Mejores tasas de cuadros por segundo Y mejores juegos en general O sea casi casi les dijo Pinches perros Para las perras Porque neta No le preocupó nada de esto Y sí obviamente Dijo que estuvo muy chida La presentación Que qué padre Que Sony lo anunció Que qué buenos juegos Que no sé qué tanto Pero que ellos vienen mejor En consola En gráficos Y en catálogo de juegos Porque no le tienen miedo a Sony Esto ya es mucho decir señores Porque imagínate decirle Que no te importa El catálogo de juegos De la compañía Que lleva dos generaciones Pateándote el culo En exclusivas Entonces yo creo que Si dijo esto Phil Spencer Es una Porque tampoco va a salir A decir Puta madre Ya no tenemos juegos Que vamos a hacer ahora Porque pues no Pero también creo que es Porque si medio Tienen juegos abajo Y si no es que tienen Un chingo Y me callan la boca Kojima Productions Se metió ahí en un lío O bueno Lo metieron en un lío Porque un sitio Publicó una noticia Fake de ellos En la que decía Que Hideo Kojima Estaba fuera de Konami Ven que tuvo un pleito Muy grande y todo esto Al mismo tiempo Que fue lo de Phantom Pain Porque según Hideo Kojima Estaba haciendo Lo de Silent Hill Lo de PT A escondidas De los de Phantom Pain Y pues que por esto Se hizo el desmadre Y que por eso se fue Y que por pinche ocultador Y ya saben Ya saben chismes Que se arman ahí De barrio Entonces La gente de Kojima Productions Que nunca dice nada Sobre estas filtraciones Y estas cosas extraoficiales O sea ya buen pedo Dijeron Yo no estaba ocultando Nada a nadie Así que a mi no me estáis diciendo Este tipo de cosas Porque la verdad Es que yo hice todo Como se tenía que hacer Si nos peleamos Fue por otro tipo de cosas Por ideas encontradas Que no se resolvieron Y pues ya hasta ahí Les voy a dar esos detalles No tuvo nada que ver Con lo de PT Y pues ya Hazte las chaquetas mentales Que tú quieras Eso si lo dijo Te lo juro Pero pues Yo también creo que a veces La gente como que empieza A hacer un chingo de revuelo Por si sacaron esta De este juego Porque tuvo relaciones Con el director Que el director No acosó a no sé quién Que no sé cuánto Que de una que otra Si es real Porque la dicen personas Que si son confiables Pero de repente Alguien más O menos tonto O sea como yo Lo dice o así Y la gente se lo empieza a creer Como si fuera neta La verdad absoluta Entonces No crean todo lo que leen Espérense a que lo confirmen Por si no te gusta hablar En absoluto Cuando estás en un voice chat O cuando estás En un juego O etc No te preocupes Porque Marvel Avengers Tiene esto resuelto para ti Dijeron Sabes que Si no tienes micrófono Si te choca hablar Puedes hacer solamente Con el sistema de ping Que va a estar buenísimo Dijeron que va a ser parecido A los de los Battle Royales O parecido A lo que haces en LOL Y que vas a poder Darte a entender De todas maneras Aún así Yo creo que si está mejor Hablar con tu equipo Pero también no falta El que está bien castroso Ahí diciendo Hablando como idiota O que está así O sea no sé Que está jugando Y trae ahí el lantro Atrás Entonces Si comprendo A la gente Que no le gusta hablar Que no le gusta el voice chat Y también no sé Que tan flameable sea el juego Pero también Está el que flamea Y ya saben O sea el voice chat Si es malo Por muchas razones Pero si no te gusta No te preocupes Vas a poder jugar Y no hay pedo Y yo creo que Todos los juegos De ahora en adelante Tendrían que implementar esto Porque si no serían Pues se quedarían atrás Es posible ver The Last of Us Parte 3 Esto es lo que nos preguntamos Todos los que estamos jugando esto Por cierto estoy haciendo Transmisiones en Twitch Jugándolo Si lo quieres ver Y también hago transmisiones De Fortnite Minecraft Warzone Todo lo que quieras Ahí las hacemos Entonces Es posible O sea es posible Que salga El director Que también está en pedos Existenciales Por las farsas Que crea la gente Dijo lo siguiente Dijo que Es posible O sea que no es como que digan No No queremos hacer otro Ya la chingada No 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 O sea que ellos están Super dispuestos a hacerlo Pero que no es fácil Por la cuestión de la historia Y la calidad que le quieren dar Dijeron que fue muy difícil Crear una secuela Tomando en cuenta Que ya tenían personajes Ambientes Las características De los personajes Aparte de Como tal El personaje creado No sé Toda la trama que tenían Hacerla Una segunda parte Tenían que unirlo Con el vínculo emocional Que tenían en el primero Muchas cosas Que fueron muy difíciles Pero lo lograron E hicieron una obra maestra O sea para ellos Yo no lo he acabado No te puedo decir Que pienso todavía Pero Que hacerlo una segunda vez O sea para la tercera parte No lo creen muy posible O sea De que esté tan fácil O sea no creen Que vaya a ser pronto Si es que si sale Así que yo creo que Mejor espérate el play 6 Hasta que salga esto Porque yo tampoco creo Que está tan sencillo Y si es que sale Porque no lo creo Y también no sé Cómo acabe este juego Porque todos están Tirándole mierda al final Pero yo no sé En qué acaba Así que todavía no te voy a decir Y las fiestas Vuelven a Fortnite Una última vez Viene un DJ a Fortnite Bueno no No creo que sea la última vez Van a venir millones de veces más Para revivir la temporada Que está más muerta que nada Va a venir Diplo Que ya había estado De DJ Pero ahora va a presentar Un nuevo sencillo De una nueva canción Y va a tener a dos invitados Que se llaman La neta no los conozco Así que ahora sí Los voy a leer amigos Se llaman John Thug Y Noah Cyrus No sé si Noah Cyrus Era algo de Miley Cyrus Probablemente sí Porque toda esa familia Hace algo Por ejemplo Apenas vi Que hay una canción Que se llama Shake It Que me mamaba En secundaria Que es de Metro Station Pues bueno Les decía Que apenas vi Que el güey De esa banda De Metro Station En alto Y tatuado Y rarísimo Es hermano de Miley Cyrus Entonces probablemente Si sea algo de ella Esa familia Domina la industria musical Entonces pues Van a estar ahí Van a estar el día Que estoy subiendo este video Y si ya se me hizo tarde Y lo subí un día después Estuvieron ayer Pero a las 8pm Ok 8pm Hora de México 25 de Junio Pero si se te fue la onda Y lo quieres ver Dentro del juego Porque tú no ves repeticiones En YouTube O donde lo quieras ver El 29 de Junio Va a haber una repetición A las 11 de la mañana Hora de México también Así que por favor Estate pendiente Quien seguramente Va a ver el evento De Fortnite en vivo Va a ser el siguiente Un chufre El día de hoy Que nos dice lo siguiente Él es Abraham Fragoso Y nos dice Hola Waffles Los quiero invitar a mi canal De YouTube Donde en un futuro Voy a subir guías básicas Para ensamblar un PC Gaming Porque veo mucha desinformación Entonces Él está aquí Para informar Llegó Su maestro En el PC Gaming Y es Abraham Fragoso Así que por favor Vayan a verlo Está el link aquí En la descripción Tú tienes mucho interés En saber esto Porque cada rato Me preguntan Oye que Plex tiene tu PC Como la armaste No sé qué tanto Pues Abraham Te va a explicar Todo Así que por favor Vayan a seguirlo Y háganlo grande Pero bueno Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y espero que estén muy bien Porque yo los quiero mucho Y nos vemos En la siguiente Bye 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 Gracias.